Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Bloqueo y Etiquetado en Mantenimiento organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el ingeniero Naina Huero Quintero, quien nos acompaña el día de hoy. En el chat encontrarán el link de esta sesión para que las personas que quieran invitar a más participantes a la conferencia. Las preguntas que vayan surgiendo pueden realizarlas a través del chat o alzando la mano para que el ingeniero las pueda responder a medida que van surgiendo. De esta manera doy paso al ingeniero Naina Huero Quintero para que nos dé una breve presentación de su perfil profesional. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un gran gusto, como siempre, participar en estos procesos de compartir la información a través de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Como hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en la industria de los procesos, que es el bloqueo, el etiquetado y las pruebas que nosotros debemos realizar con mucha anterioridad para poder controlar que las energías peligrosas en un sistema operativo sean ceros y poder empezar a realizar todas las tareas de mantenimiento o las pruebas de alistamiento. Este sistema también es muy importante. se emplea en todo lo que nosotros llamamos el precomisionamiento, el comisionamiento y la puesta en servicio de plantas industriales. Por eso es de ahí la importancia de tener un buen programa de bloqueo y etiquetado y pruebas. Anteriormente se conocía como loto, que viene de la abreviación de la palabra en inglés lockout, tagout, y ahorita se le ha insertado el tryout, que significa hacer las pruebas de verificación con el objetivo de qué? De tener controlado las pruebas del sistema que estén totalmente cero, que no haya ninguna energía peligrosa en nuestro sistema operativo. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta conferencia técnica o este taller técnico? Los equipos y la maquinaria industrial suelen ser grandes y complejos. Si estamos hablando de una factoría, de una instalación o de una planta de procesos, sabemos que tienen equipos de capital intensivo. Cuando estos equipos se paran debido a un chundá o un turn off, o por ejemplo, una pared de planta o un mantenimiento mayor, estos equipos se deben apagar con el objetivo de qué? De realizar todas las tareas de mantenimiento que tenemos que realizar. Un servicio, un alistamiento o una reparación. Generalmente, hay varias personas de diferentes especializadas involucradas en este shutdown. Existen personas operativas, personas del área mecánica, del área eléctrica, del área de instrumentación. Además, es muy importante que también haga parte de este proceso los contratistas que están desarrollando las tareas de mantenimiento o la instalación de nuevos equipos. Es inspirativo para todos los involucrados que el equipo se detenga y permanezca apagado mientras se realizan las tareas de mantenimiento. El bloqueo etiquetado se refiere a prácticas y procedimientos con el objetivo de qué? De proteger a todos los trabajadores de la puesta en marcha inesperada de maquinaria o equipo o la liberación de energía peligrosa durante las actividades de servicio o mantenimiento. Por eso se inserta el trade-out, que es hacer las pruebas para verificar que no exista ninguna energía peligrosa. Este programa o este taller técnico definirá la necesidad de estos procedimientos y la forma general que adoptan. Muchas organizaciones siempre utilizan las buenas prácticas reconocidas y aceptadas, más conocidas como RAGAYE, o también los estándares internacionales. Dentro de esos estándares internacionales encontramos la OCHA 29 CFR 1910.147, que es el estándar por lo general que utiliza la industria del petróleo, la industria del gas, la industria de la hidrocarbura, la industria petroquímica para realizar el control de las energías peligrosas. Este entrenamiento o este taller técnico está basado con base a la OCHA 29 CFR 1910. ¿Cuáles son los objetivos? Controlar las energías peligrosas. El bloqueo etiquetado, el lock-out y el tag-out. Es un estándar de bloqueo y etiquetado. Es una práctica recomendada para la implementación de prácticas y procedimientos con el objetivo de que el apagado de los equipos estén totalmente cero. No haya ninguna fuente de energía que en un momento dado por un imprevisto o porque llegó una persona que no estaba autorizada en el área que se está aislando, le dé por encender el equipo y desafortunadamente active el equipo y se genere un accidente, una pérdida de contención o cueste la vida de varias personas. Ese es el objetivo del control de estas energías peligrosas. ¿Cuál es el objetivo? Aislar la fuente de energía, evitar la liberación de energía potencialmente peligrosa mientras se realizan las tareas de mantenimiento y servicio. ¿Qué contiene este taller? Los requisitos mínimos de desempeño y los criterios definitivos para establecer un programa efectivo para el control de energías peligrosas. Todos los participantes de este taller técnico van a salir ustedes con una competencia, con una información muy importante que les va a permitir desarrollar todo un estándar, un protocolo o un procedimiento que les permita controlar las energías peligrosas en un alistamiento o una puesta en servicio de cualquier máquina de su área operativa. ¿Qué va a contar este taller? Vamos a definir qué es el bloqueo y el etiquetado. Vamos a describir todas las fuentes de energías primarias y secundarias, diferenciar entre un empleo autorizado y un empleo afectado, describir el proceso de bloqueo y etiquetado, describir el procedimiento para reiniciar el equipo afectado. Estos son los objetivos que tiene este taller técnico en el día de hoy. El contenido va a ser el objetivo porque es importante tener un protocolo o un estándar de bloqueo y etiquetado. Vamos a definir, como decía anteriormente, el bloqueo y etiquetado. Vamos a ver un video de control de energías peligrosas. Vamos a ver los antecedentes, los peligros y riesgos que se pueden presentar, los tipos de energía y las definiciones de bloqueo y etiquetado, a quién se aplica y su responsabilidad, quién es el empleado afectado, quién es el empleado autorizado, la política de bloqueo, en dónde, con qué y cuándo debemos de bloquear el procedimiento de bloqueo y etiquetado, cómo lo vamos a realizar, el ABC de la intervención y el CRA de las pruebas. Eso tiene que ver, en el día de hoy lo vamos a tratar de ver de una manera fácil y que sea entendible para todos los participantes. quitar el candado, el reglamento, la implantación del programa Loto, la realización del programa Loto, los errores frecuentes, los códigos de prácticas y una política. En todos los últimos dos años, nosotros hemos venido desarrollando talleres técnicos, conferencias técnicas con ACIEN y dentro de nuestro objetivo es crear una cultura, una cultura que tenga que ver con la seguridad y la integridad de los activos. Partiendo de esa cultura y la integridad de los activos, nosotros vamos a tener una muy buena competencia y una muy buena habilidad para evitar que se presenten accidentes. Entonces, dentro de esa cultura debe haber un liderazgo y sobre todo una tolerancia cero a los errores frecuentes que se presentan en la industria de procesos con respecto a las pérdidas de contención por malas prácticas en el proceso de arranque de operaciones después de una pared de mantenimiento o también de arranque de operaciones después de una emergencia o de un nuevo proyecto. Entonces, la tolerancia debe ser cero. Estos errores no pueden seguir presentándose en la industria. Una pequeña presentación del facilitador. Mi nombre es Naín Agüedo Quintero, yo soy ingeniero mecánico, tengo una especialización en maquinaria y equipo agroindustrial, tengo un MBA en dirección de proyectos con énfasis en proyectos de parada de planta, tengo las siguientes certificaciones internacionales, soy especialista en seguridad de procesos, soy entrenador de entrenadores de todo lo que tenga que ver con la salud ocupacional y la salud industrial de la industria de capital intensivo, soy inspector certificado en maquinaria y equipo móvil, tengo una certificación internacional como experto en todo el ciclo de vida de la industria de hidrocarburos, en la fiscalización de procesos, en la ingeniería, en procura, en la construcción y también el control de corrosión de las facilidades en la industria de los hidrocarburos. Soy consultor internacional por más de 20 años, hemos desarrollado proyectos desde la fase de ingeniería, la fase de construcción, la fase de precomisionamiento y comisionamiento y la entrega de ese gran proyecto a operaciones en el cual hemos tenido unos grandes éxitos. Tengo una certificación como el personal autorizado. Es muy importante que dentro de la industria siempre debe haber una persona que tenga una competencia adquirida para desarrollar todos estos procedimientos. Yo la tengo como la persona autorizada para desarrollar todas las actividades del bloqueo y etiquetado en una instalación cuando estamos hablando de precomisionamiento y comisionamiento de plantas industriales. Entonces, vamos a dar inicio al programa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Me gustaría antes de iniciar, si tienen alguna pregunta, si tienen conocimiento de ustedes del bloqueo y etiquetado, por qué es importante, alguien que quiera contestar la pregunta o hacer parte o que tengan alguna inquietud o cuál es el objetivo que quieren ustedes con respecto al alcance de este taller técnico. Recuerden a todos los participantes que si tienen alguna pregunta o duda, pueden alzar la manito y posteriormente se les dará el paso para hacer la pregunta. Con mucho gusto, pues, ¿alguien, alguna inquietud que tengan, por favor? Sí, ingeniero, el ingeniero Oliver Zúnica, alzó la mano. Entonces, ingeniero, para darle paso a la pregunta. Buenas tardes, ingeniero, para ver si todo el material que estamos desarrollando nos lo puede enviar. Claro, claro. Este material es parte del taller técnico. Eso lo vamos a compartir. Claro que sí. Y me gustaría hacerte, ya que tienes el micrófono abierto, estimado colega, ¿qué entrenamiento tú tienes con respecto al bloqueo y etiquetado y sabes? Y si tienes claro la importancia que tiene este procedimiento para cuando nosotros estamos haciendo tareas de mantenimiento, precomisionamientos, comisionamientos, o puesto en servicio de equipos de tu sector en el cual tú te desempeñas. Sí, claro, ingeniero. Yo en Ecopetrol fui operador de los ECM, de los Centros de Control de Motores. Sí. Entonces, para poder trabajar sobre un circuito, un motor, hay que primero condenar el circuito, colocar el candado y posteriormente autorizar a los eléctricos, mecánicos que trabajen sobre dicha máquina. Claro, y tú tocas un tema muy importante, el candado. El candado, ¿para qué crees tú? ¿Cuál es el objetivo del candado? Además, tengo que ver en muchas plantas industriales, el candado, muchos técnicos lo utilizan como llavero. ¿Tú qué crees de ese concepto de utilizar el candado como un llavero? No, no, el candado es para condenar el circuito, para condenar el circuito. Uno asegurarse que el circuito no lo van a energizar mientras se esté trabajando. Claro, claro. Entonces, viste la palabra tolerancia cero. Todos los trabajadores, todos los técnicos, cuando vean esta actitud que tienen a veces nosotros, por confianza, nos tomamos esa libertad de coger el candado y utilizarlo como llavero, inmediatamente uno debe dar la alerta. Ojo, esa conducta no es la mejor y inmediatamente se debe llamar para la alerta para corregir ese comportamiento, porque es un comportamiento de confianza estimado. Entonces, cuando nosotros le perdemos el miedo, como tú lo mencionas, a la electricidad, a la pérdida de contención, a la fuente de energía, que en un momento dado, si no la controlamos, se libera esa energía y tú sabes, tú toca un tema en ecopetrol, tú sabes lo que puede pasar con una pérdida de contención en una instalación de ecopetrol. Puede ser gas, puede ser petróleo, puede ser agua, y no sabemos en cuáles son las condiciones, si es de temperatura, si es de presión, si es de alta presión, tú sabes las consecuencias que se pueden presentar. ¿De acuerdo? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu parte. Excelente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este documento? Desarrollar un documento, no, de este estándar. Desarrollar las competencias y las habilidades con el objetivo de que todos los técnicos, los especialistas, como lo mencionaba nuestro colega, en la parte técnica, eléctrica, mantenimiento, instrumentación, la parte de ingeniería, la parte de civil, tengan ellos unas competencias para cuando estemos realizando estas tareas puedan realizar de una manera adecuada. El objetivo, ¿cuál es? Es desarrollar un procedimiento de bloqueo que es una secuencia de todas las precauciones de seguridad que se toman antes de que este técnico especialista tenga acceso a la maquinaria o al equipo potencialmente peligroso. El objetivo, ¿cuál es? Es aislar las fuentes de energía y bloquearlas de tal forma que solo ellos puedan ser restaurados por la persona que realiza la tarea. Esa persona, esa persona, yo la mencioné, es esta persona, la persona autorizada, que es el técnico eléctrico, el técnico mecánico, el técnico de instrumentación, el ingeniero de mantenimiento o el dueño del proceso. En este caso, el dueño del proceso es el operaciones. Este procedimiento incluye candados de seguridad, etiquetas, letreros de seguridad y también dispositivos de bloqueo especializados. Está pagado siempre. El objetivo que se vayan ustedes de aquí es que siempre. Está pagado, se pregunten, máximo hasta cinco veces. ¿Está pagado? Sí. ¿Está pagado? Sí. ¿Está pagado? Déjame averiguar. Inmediatamente aparezca esa duda, inmediatamente se debe hacer el seguimiento porque en ese momento tenemos un gran riesgo o hay potencialmente peligroso de que se presente un accidente. ¿Estás seguro? Creo que sí. Inmediatamente, él te menciona, creo que sí, hay que hacer otra vez el paso. El objetivo es que no exista ninguna duda y que el sistema está totalmente aislado. Como decía nuestro colega, está en el cuarto de control, él tiene el shutdown para apagar la máquina, pero va a haber una energía que va a quedar remanente en ese proceso que fue aislado. Esa energía remanente que está en esa zona se debe eliminar, se debe abrir todas las fuentes que nos permita descargar esa fuente de energía. ¿Cuáles son esas fuentes de energía que mantienen en una instalación? Las principales fuentes de energía. Alguien que quiera participar. Ingeniero, por ahora no tenemos ninguna mano levantada. Bueno, las fuentes de energía, para ir adelantándonos en el tema, son la energía eléctrica, la energía hidráulica, la energía oleohidráulica, la energía potencial. Eso es lo que nosotros encontramos en nuestros sistemas operativos. Un sistema presurizado, esa presión se tiene que eliminar para poder desarrollar nuestras tareas de mantenimiento. Vamos a definir qué es el bloqueo y qué es el etiquetado. Bloquear, ¿qué significa? Portar todas las fuentes de energía e instalar un candado personal y una etiqueta. ¿Cuál es el objetivo? Para evitar que arranque este sistema de la máquina mientras se limpia, se mantiene o se hace la actividad de mantenimiento, se ajusta o se repara. ¿Qué es el bloqueo? Es asegurar físicamente que una máquina no se puede operar mientras se realizan las reparaciones. ¿El etiquetado cuál es? El etiquetado es la supervisión visual. Es una etiqueta que nos dice aquí, ahí tenemos el candado. Tenemos el candado, que es la herramienta de ingeniería que nos va a permitir apagar el equipo y aislar esa fuente de energía, en este caso eléctrica, para garantizar que no haya, que desde el sistema de control no haya actividad eléctrica que permita que ese equipo se ponga en operaciones. Pero además necesitamos una supervisión visual que nos diga a nosotros, ojo, este equipo está en mantenimiento y se van a realizar unas tareas de mantenimiento, llames eléctricas, llames de instrumentación, llames de mantenimiento mecánico. Ahí dentro de esas etiquetas va a ir el nombre del técnico especialista de cada una de las áreas que acabo de mencionar. Es que nos dice la etiqueta. Se comunica a los trabajadores que se está interviendo un equipo mediante el uso de estas tarjetas. Ya tenemos identificado el candado y la etiqueta. Ya sabemos que esa zona está aislada. Pero la pregunta es que las hago a ustedes. ¿Basta con el candado y con la etiqueta es suficiente para garantizar que ese equipo está totalmente aislado con cero energías? ¿Quién me contesta, por favor? La respuesta, cualquier pregunta, no hay pregunta mala ni respuesta mala. Todas son buenas. El objetivo que tiene a través de estos talleres técnicos, conferencias técnicas de Hacienda es construir el conocimiento a través de la participación de un facilitador, que en este caso es este servidor y ustedes y con base a sus respuestas se construye el conocimiento. Ese es el objetivo que tienen estas conferencias. ¿Y con el objetivo de qué? Esa interacción entre facilitador, entre los participantes nos permite crear un concepto claro y ese es donde cada uno se apropia del conocimiento. por eso cada uno va a salir a través de esta participación con una competencia adquirida. ¿Qué creen ustedes? ¿El candado y la etiqueta es un... ¿Basta con ese candado y la etiqueta para controlar la energía, las fuentes de energía? No. El otro paso que hay que realizar es la verificación. Que no haya visual, inspección visual. Por eso se coloca el trade-out. ¿Por el objetivo de qué? De verificar que no hay ninguna fuente que queda en el sistema y que esté totalmente aislado. Aquí tenemos muchos casos de que han sucedido accidentes en la industria. En el año 1998 en una parada unos trabajadores estaban desarrollando un procedimiento, un cambio y un cambio de unos flanches y desafortunadamente se presentó la pérdida de contención y lo que le generó una muerte y un accidente grave. Tenemos otro caso que se presentó en una refinería en el año 1999 donde la actividad de mantenimiento le costó cuatro facilidades, cuatro muertos y un daño grave y un accidente grave al personal operativo dentro de esta industria y así sucesivamente dentro de la presentación como para ir adelantando y no y no y no y no tener y no ya no mucho tiempo en estos casos o en estos antecedentes están presentados la industria nos dice ¿tienen procedimientos? Sí. ¿Tienen procedimientos de loco de para estar demandando? Sí los tenemos. ¿Tenemos protocolos donde seguimos las buenas prácticas de ingeniería, reconocimiento, necesitas? Sí los tenemos. ¿Tenemos un un protocolo que nos permita hacer el precomisionamiento y el comisionamiento? Sí lo tenemos. ¿Tenemos un sistema que nos permite bloquear los equipos? Sí los tenemos. ¿Por qué suceden estos accidentes? Y dentro de la escuela de liderazgo de seguridad de procesos nos dice esos accidentes suceden es por la confianza y porque no hay realmente un liderazgo y no hay una cultura que tenga que ver con la el objetivo de alcanzar la excelencia operacional o la integridad operacional de estas instalaciones por el que suceden accidentes de esta clase y aquí varios ejemplos de los accidentes que han pasado y tenemos uno reciente que me gustó a mí ayer cuando estábamos desarrollando desarrollando la 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 presentación me encontré con este que me pareció muy bueno encontré en en linkedin un accidente que se presentó en una instalación vamos a me confirman si están viendo el me confirman si están viendo el el video me confirman si están viendo la la presentación del video ingeniero si allá podemos ver en la pantalla su su video si quiere puede darle reproducir para ver si se escucha bien por favor mire esto es lo que pasa las consecuencias de no tener un buen programa buen programa que seish ¿Vieron el video? ¿Qué comentarios tienen con respecto a este video, estimados colegas? Entonces, dentro del título, ellos marcan el permiso de trabajo. Y si hacemos énfasis en el permiso de trabajo, sí, el permiso de trabajo es un buen protocolo. Pero también ellos debieron adicionar, tienen un protocolo de bloqueo y etiquetado que les permita a ellos identificar la fuente de energía peligrosa. Esto fue un trabajo de soldadura y el soldador utilizó una herramienta no adecuada y esa herramienta no se la había hecho el lavado para poderla utilizar como escalera, como ascensor, como escaparate, póngale cualquier término a ese tanque. Y cuando empezó la soldadura, tenía remanentes de un producto químico altamente peligroso. Empezó la soldadura y explotó y le costó la vida a ese técnico en soldadura. Por eso es importante. Por eso yo les decía, no basta con el candado, no basta con la etiqueta, basta el segundo paso, que es hacer la inspección técnica y verificar que no haya una fuente de energía que pueda generar un accidente. Entonces ya teniendo estos casos, ¿qué nos dice a nosotros la industria? ¿Qué nos dice a nosotros la industria? Debemos de implementar ¿qué? El estado de energía cero. Eso es un concepto que ustedes tienen que llevarlo. Verificar que no haya ninguna fuente de energía. La máquina es incapaz de realizar una acción espontánea o inesperada. No queda energía residual en la máquina. El Instituto IOGP, que es de la industria del gas y el petróleo, es una institución a que se cuenta una acción a nivel global, que agrupa toda la industria del petróleo y gas, donde ellos tienen ocho elementos. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, estos diez elementos son los diez elementos fundamentales para garantizar la seguridad y la excelencia operacional en una instalación. Dentro de esos elementos, para aplicar la excelencia operacional, está mantener el sitio cuando estamos haciendo las tareas de alistamiento o las tareas de mantenimiento totalmente aislados, como ustedes lo pueden ver aquí. No hay ninguna energía residual en la máquina. El objetivo es tener muy claramente el concepto del bloqueo y etiquetado para poder realizar todas las actividades de reparación, de limpieza o de alistamiento de estos equipos. Ya teniendo muy claro que dentro de esos elementos, para alcanzar la excelencia operacional, está mantener nuestro sistema totalmente aislado. Entonces, vamos a continuar. Vemos, mira, otra actividad. Lo que hemos trabajado en construcciones, nos encontramos continuamente este tipo de accidentes. Y esto es construcción no más. ¿Qué es? Esto, voy a parar un momentico. Esto es construcción no más. Entonces, solamente construcciones. Póngase a pensar. Ya la instalación fue construida, fue precomisionada y comisionada y ya se la ha entregado a operaciones. Ya la instalación tiene ya un cierto tiempo operando. Entonces, vamos a verificar qué puede pasar si empezamos a hacer actividades de reconstrucción o de reparaciones en tuberías. En este caso, mire lo que puede pasar. Antes de hacer las tareas, hago una autoevaluación. ¿Hay algún peligro de energía potencial? Miren, una tubería de reparación. No es ahí lo... Es el sistema con el cual nos íbamos a hacer la tarea de mantenimiento. ¿Se considera el potencial de energía almacenada en ese tanque, en ese tubo? Miren lo que pasó. Afortunadamente, aquí no hubo ninguna cosa. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros tenemos que hacer? Evaluar el riesgo. El segundo paso, analizar cómo reducimos el riesgo. El tercer paso es... Vamos a repetir el tercer paso que nos va a estar en el momento. El tercer paso, evitar los actos inseguros. Entonces, ¿qué se debe preguntar eso? Uno, siempre hacerse la autoevaluación. Si conocemos el control de energías peligrosas, ¿qué podemos hacer para mejorar esta actividad en nuestras instalaciones? ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el que vimos anteriormente? ¿Quién me puede contestar y dar su retroalimentación? Y para todos los partidos, esto sería muy importante. ¿Quién me puede retroalimentar? Recuerden a todos los ingenieros que si desean participar, pueden alzar la mano para poder hacer un poco más interactiva la conferencia. Bueno, entonces, mire, la diferencia era que esa tubería estaba aislada, pero nos faltó hacer una última actividad, que es hacer un proceso de verificación de atmósferas explosivas en el área. Si nosotros tenemos, ¿cómo controlamos a la atmósfera explosiva en el área? A través de un sensor que nos permita ver cuál es el nivel de contaminación que tiene esa atmósfera con respecto a productos químicos altamente peligrosos y empezar a hacer la actividad. Ese fue el paso que nos faltó controlar. Entonces, este tipo de energías son energía eléctrica, como en líneas de transmisión de energía, transformadores, interruptores del circuito, energía hidráulica, fluidos a presión, cilindros, carretillas y elevadores, energía neumática, aire a presión que va por tuberías, por tanques y recipientes, energía cinética, causado por el movimiento, es decir, todos los sistemas oleohidráulicos, hidráulicos y neumáticos, como por ejemplo, que generan movimiento, que transforman esa energía hidráulica, esa energía neumática en un movimiento para producir una potencia y generar un movimiento para cualquier sistema operativo. Ejemplo, un transportador en movimiento, un volante, una hoja de cierre en movimiento. Energía potencial, energía almacenada, por ejemplo, resortes, batería o peso elevado o sistemas, podemos decir, un ejemplo claro, claro y clásico de energía potencial es cuando tenemos una montacarga con las uñas en la parte superior y si en ese momento el equipo se apagó, logramos bloquear, esa energía, hay un alto riesgo porque las uñas quedaron en la parte superior, ahí hay una energía potencial que si alguien viene y te mueve la palanca de descenso inmediatamente, si está cargado, te puede causar algún desastre o un cargador o una maquinera móvil te puede causar un accidente y si estamos en una zona de operaciones donde hay tuberías, donde hay tanques, donde hay válvulas de control, si golpea con alguno de estos circuitos que están presurizados, inmediatamente se puede presentar un accidente mayor que puede generar una pérdida de contención. Son los diferentes tipos de energía que encontramos donde ya teniendo, conociendo estas energías, ¿cuál es el objetivo del bloqueo? Controlarlas. El bloqueo es la colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo de aislamiento de energía de acuerdo con un protocolo establecido asegurando que este dispositivo es la herramienta de ingeniería que nos va a permitir aislar esta energía y el equipo que está controlando no se puede operar hasta que se retire el dispositivo de bloqueo. ¿Qué es el etiquetado? Es una supervisión visual que nos permite tanto a la persona autorizada como al personal afectado dentro de la instalación de que en ese sitio, en esa zona, se está realizando una actividad de mantenimiento. Es la implementación de una etiqueta a la cerradura que indica la fecha, la hora y el nombre del trabajador, así como una advertencia para que no arranque la máquina. Nota importante, nota importante, una etiqueta nunca reemplazará una cerradura. La pregunta que les hago yo con base a esta nota importante, si nosotros le colocamos a un breaker para controlar la energía eléctrica, el breaker apagado en estado off, basta con esa etiqueta o qué otra herramienta necesitamos o solamente con esta etiqueta estamos garantizando que el sistema está totalmente aislado. Vamos a controlar energía eléctrica, vamos a controlar esta. ¿Qué dicen ustedes? Un comentario, dos comentarios, tres comentarios. Un comentario con esta etiqueta simplemente estamos bloqueando el equipo, ¿quién me contesta? Chachos, los animo para que participemos todos. No. No. La etiqueta nunca va a reemplazar una cerradura, un candado o un sistema de chundown para aislar eléctricamente un sistema operativo. Siempre vayan con esta nota. No. Esto nunca reemplazará una cerradura o un candado. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a identificar los roles y las responsabilidades. el operario, dueño del proceso. El operario es el dueño de los procesos. Operaciones es el dueño del proceso. Entonces, es la persona autorizada para parar y arrancar los equipos. El técnico ejecutor es la persona autorizada para intervenir los equipos de mantenimiento, para las tareas de limpieza, para las tareas de lubricación, para las inspecciones o para desarrollar la ruta para encontrar las deficiencias que tiene ese sistema operativo. Aquí vamos a encontrar técnico de mantenimiento, operador de planta. Cuando hablamos técnico de mantenimiento, estamos hablando de todo. Eléctrico, mecánico, supervisor de operaciones. Vamos a incluir también los contratistas y vamos a incluir el área de operaciones. El contratista es muy importante que tenga igual expertise o superior al que tiene el personal que hace parte de la organización o que hace parte de la unidad de negocio. Porque en los últimos años hemos encontrado que la gran mayoría en la industria de procesos que tiene capital intensivo, el área de mantenimiento, el área de confiabilidad, el área de integridad mecánica está tercerizada. Entonces, el contratista debe tener unas competencias muy grandes para poder garantizar que esa instalación se va a mantener segura y se van a conservar todos los parámetros con los cuales esos equipos fueron diseñados, construidos y puestos en servicio. El contratista es el personal que realiza el mantenimiento o las intervenciones a estos equipos. Entonces, este contratista para nosotros es nuestra mano derecha para la seguridad de nuestra instalación. El supervisor el supervisor es el que hace el trade-out. Es la persona que supervisa la producción y garantiza que la intervención está segura en los equipos. ¿Por qué es importante el supervisor en esta actividad? ¿Quién me colabora? Porque es importante para garantizar el trade-out. Sí, claro que sí. Ingeniero, tenemos la mano levantada de Jacqueline Restrepo Agudelo. Hola, Jacqueline. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque en parte el supervisor garantizaría que se deben a cabo las medidas que se deben adoptar. El supervisor garantizaría también en parte que las medidas de intervención se puedan llevar a cabo. O sea, si van a colocar etiquetas, si se estén etiquetados, si se tengan los candados, si correspondan a los trabajadores, si están desmarcados, eso garantizaría también la supervisión. que en algún momento no se vaya a fallar en ningún punto y se ponga en riesgo la vida de los trabajadores. Exactamente. ¿Y por qué es importante ese rol? ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese rol de ese supervisor? ¿Cuáles son las características de ese supervisor? El supervisor es un observador también, ¿no? Les va a observar y va a estar atento de la actividad como tal. Porque si no hubiese el supervisor, pues el trabajador prácticamente en esa actividad que te ha hecho riesgo pues haría lo que él quiere hacer y no haría como el seguimiento o no llevaría a cabo el tema por lo menos de los protocolos. Tiene que tener un protocolo donde tenga que etiquetar, donde tenga que dejar el candado, donde tenga que dejar todo eso. El trabajador no lo haría, en cambio, el supervisor está ahí garante de la situación. Excelente. ¿Sabes por qué? Porque él es el dueño del proceso. Él es el dueño, él es el dueño, él es el responsable. Sobre él recabe la gran responsabilidad de garantizar que esos técnicos van a generar un trabajo seguro. Por eso es el rol de él, por eso es que es importante que exista ese rol, ese supervisor, porque él es el garante de la supervisión como tú lo acabas de mencionar excelentemente, que se aplique el protocolo, que se aplique en las herramientas administrativas y las herramientas de ingeniería para realizar esas tareas como dueño de ese proceso. Muy bien. Otro, si tienes otra participación me gustaría escucharte. Sí. Bueno. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la responsabilidad del empleador o de la gerencia de la unidad de negocios. La responsabilidad del empleador ¿cuál es? Es asegurar que cada máquina tenga un medio para aislar la fuente de energía. Se pueda cerrar con llave en un lugar que sea familiar para todos los empleados que esté debidamente identificado. Esta estación de bloqueo debe estar totalmente identificada y ahí vamos a encontrar todas las herramientas de ingeniería que nos va a permitir aislar esa instalación o esa unidad específica para realizar las tareas de mantenimiento o las tareas de operación o las tareas de alistamiento. Proporcionar el candado de seguridad y la llave. También que hace este empleador establecer a través de una unidad estratégica generar ese procedimiento de bloqueo por escrito capacitar generar los recursos tanto administrativos como los recursos económicos para capacitar adecuadamente a todos los empleados con respecto al control de energías peligrosas. Esa es la responsabilidad del empleador. También debe asegurar que ningún empleado trabaje en la máquina hasta por eso se llama tolerancia cero. Si ese empleador a través de un elemento uno que se llama liderazgo y cultura que se encarga de desarrollar a través de un proceso de capacitación generar todas las competencias para garantizar que las personas trabajen con base a una cultura empresarial y cuál es esa cultura empresarial que para nosotros lo importante es la seguridad operativa de nuestra instalación con el objetivo de que no se presenten daños a la propiedad privada daños al medio ambiente daños a las personas y que vamos a garantizar que todos los equipos se están trabajando se están operando se están manteniendo fueron construidos con base a las buenas prácticas de ingeniería siguiendo los estándares de ingeniería siguiendo las buenas prácticas de ingeniería reconocida y aceptar siguiendo las normativas nacionales esos equipos fueron construidos con base a esas buenas prácticas y que también este empleado va a garantizar que esa cultura de energía cero esté dentro de todos los empleados de nuestra organización llámese empleado financiero llámese empleado de recursos humanos o llámese empleado del área operativa llámese operaciones o llámese proyectos mantenimiento integral porque una decisión de no comprar unos sistemas de bloqueo etiquetado por el área financiera y que se bloquee con base a la experiencia es una mala cultura de nuestra organización y en muchas instalaciones desafortunadamente existe este tipo de actividades a mí me tocó presentar trabajar en un accidente mayor donde hubo una una fatalidad y nos llamaron cuando contrataron a la empresa nosotros para que hicieran la investigación del incidente porque ¿por qué sucedió el incidente? entonces desafortunadamente el incidente era que el equipo la instalación no tenía ningún estándar de control de energías peligrosas no tenía un sistema muy bueno de herramientas de ingeniería para bloquear los equipos los chum damos estos de aquí los y lo que pasa con las actividades de mantenimiento no se realizan adecuadamente este chum damos todos los equipos los deben de tener el chum damos del equipo a el chum damos del equipo b el chum damos del equipo c el chum damos del equipo d y el chum damos que para todo ese sistema operativo no estaba trabajando adecuadamente porque confiabilidad y mantenimiento en los últimos años por mantener la instalación operativa había eliminado estos estos elementos de control y desafortunadamente este chum down el guas de line el seguimiento no nunca se hizo no se hizo esa supervisión para verificar la seguridad de esos de esos de esos de esos equipos y mucho menos se tenía un protocolo y mucho menos estas barreras de protección ya se habían eliminado nunca se había hecho ese seguimiento y cuando se presentó una tarea de mantenimiento el sistema de comunicación no era el protocolo no era el procedimiento sino a través de altavoz naín apaga el equipo carlos ya puedes arrancar y no tenían ni un sistema de radio teléfono para comunicar sino era punta de gritos desafortunadamente ese proceso a las cuatro de la mañana cuando se presentó el accidente le costó la vida a una persona y el objetivo que tenía la organización era que yo justificara por qué esa persona se había se había tenido ese accidente y le había costado la vida la vida humana le había costado la vida mi respuesta es sencillamente no tienen eso ustedes pero es que es responsabilidad mía es que llevar todo un protocolo para que ellos no es su responsabilidad yo le decía al gerente de la organización ¿cómo será que ese gerente entró en cólera con este servidor llamó a Houston a quejarte de mi persona de Houston me llamaron a mí ¿qué es lo que está pasando? aquí se acaba de presentar un accidente mayor donde hubo una fatalidad una pérdida de contención y lo que pasa es que la organización no tiene ningún protocolo y quieren que yo les entregue el protocolo ya realiza cuando se presentó el accidente para poder justificar que ellos lo tenían y eso yo no lo voy a hacer desafortunadamente es la nota importante una etiqueta nunca va va a reemplazar una cerradura y nunca hablando en altavoz va a generar una cerradura y eso era lo que tenía la organización entonces cuando cuando Houston se dio cuenta inmediatamente le pasó mire usted con nosotros no podemos trabajar usted no está trabajando bien tiene una cantidad de errores y eso no se puede permitir le hacemos le montamos esas actividades pero no podemos justificar que la razón por la cual esa siguiente se presentó fue por X causas o porque la razón que ellos querían era que el señor tenía dos señoras y esa fue la razón que el señor llegó a las 4 de la mañana y se le tiró una máquina y la máquina lo destrozó eso no son las justificaciones para que se presenten este tipo de accidentes las justificaciones son que se tenga este tipo de herramientas de control administrativas y herramientas de ingeniería para evitar que se presente estos accidentes entonces cuál es la responsabilidad del empleador generar los recursos y generar la compra de estas herramientas administrativas y herramientas de ingeniería para controlar la operación y las tareas de mantenimiento cuando se tengan que realizar cuál es la política de bloqueo la política son todas las acciones claves para reducir y en última instancia eliminar los elementos y los eventos de seguridad de procesos fatales y de alta gravedad esa política la organización no la tenía es una declaración que explique la directiva de la empresa sobre el bloqueo y el etiquetado dónde cuándo y por qué entonces la pregunta que yo le decía al gerente si usted me muestra esa política yo puedo decir hubo un error falta de entrenamiento falta de experiencia falta de habilidad técnica pero ni por ningún lado aparecía esta política y mucho menos aparecía esto si no hay esto si no hay el elemento de control administrativo y mucho menos existe la barrera de protección de contención que se puede esperar estamos llamando prácticamente una ruta hacia una catástrofe que fue lo que sucedió en esa instalación ¿qué debemos de hacer? ya con esta política ¿dónde debemos de bloquear? en la consola de mandos hay un gabinete metálico donde se encuentran todos los selectores pulsadores y los chundados de parada de emergencia para apagar los diferentes equipos la parada de emergencia es un botón rojo con fondo amarillo que sirve para los equipos para activarlas de oprimirse y para desactivarlas deben darle un leve giro mano derecha estos equipos en esa instalación desafortunadamente los tenían totalmente inhabilitados el chundado del equipo A apagaba el chundado apagaba el equipo C el chundado del equipo B deshabilitaba o paraba el equipo F y otros mucho menos ya ni siquiera cumplían con esa acción porque la confiabilidad y la integridad de ese sistema había sido intervenido no de la mejor manera y había afectado la integridad de esos equipos entonces las consecuencias se presentaron más adelante y ese sistema le pasó cuenta de cobro que le costó una fatalidad a la organización donde bloquear sensores de seguridad las compuertas los cordones para bloquear las bandas transportadoras sensores de seguridad actúan automáticamente con el objetivo de qué de realizar si nosotros abrimos una 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 troqueladora si abrimos una compuerta si abrimos la reja de seguridad de esa cizalla o de esa troqueladora inmediatamente esa troqueladora se para o si hundimos el cordón inmediatamente ese ese sistema de troquel o ese sistema donde va un tren de laminado y a cero va a parar esa esa banda transportadora y nos va a evitar que se nos presente un accidente actúan automáticamente cuando se realiza la apertura de tapas con puertas y o puertas ejemplo micros o paradas por cuerda lo que nosotros llamamos elementos de limitadores de carrera cuál es el kit de bloqueo o la herramienta de ingeniería son estos que vemos aquí el kit de bloqueo es una estación de bloqueo un cofre para guardar los elementos de bloqueo y etiquetado una pinza de bloqueo para múltiples escandados un dispositivo de bloqueo que permite asegurar varios usuarios una tarjeta de seguridad una señal que advierte que hay personas interviniendo el equipo precaución si hay tarjeta no prenda el equipo excepción ninguna no es que yo no sabía no si usted ve la tarjeta no no intente prender el equipo pregúntese hay alguna persona interviniendo en la máquina candado dieléctrico bloqueo mecánico que abre y cierra la llave se instala en la parada para impedir que arranque el equipo y para eso por último está el último la última barrera que es el supervisor que se encarga de hacer la inspección de que todos estos elementos de kit de bloqueos han sido instalados y han sido revisados adecuadamente para controlar todas las fuentes de energía peligrosas que tenemos en un sistema operativo ¿cuándo bloquear? siempre nosotros vamos a bloquear cuando estamos construyendo cuando estamos instalando cuando estamos preparando cuando estamos ajustando cuando estamos inspeccionando o cuando venimos de un mantenimiento o para mayor o reparando para eso es que utilizamos el protocolo de bloqueo y etiquetado y por último ¿por qué lo debemos de hacer? lo debemos de hacer porque es la barrera de control que nos va a permitir evitar que se presenten accidentes fatales que les cuesten la vida a las personas y si se llega a presentar un accidente fatal se puede presentar una pérdida de contención esa pérdida de contención puede generar un incendio puede generar una explosión y puede sacar del servicio la unidad de negocio y en estos tiempos de crisis si se presenta un accidente mayor lo más probable es que si se destruye esa unidad de negocio es que esa unidad de negocio la organización no la vuelva a reactivar entonces el objetivo ¿qué es? es para salvar trabajadores de lesiones graves o la muerte y garantizar la continuidad del negocio o también porque es un requerimiento por ley o es un requerimiento legal también las organizaciones las aseguradoras es una exigencia de la segura cuando nosotros aseguramos esos capital de alto de capital intensivos esto es un programa que se debe tener dentro de de nuestro de nuestro programa de seguridad debemos de tener un diagnóstico debemos de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debemos de tener un elemento de mejora y debemos de tener un sistema que nos permita desarrollar una auditoría anual y que nos permita ver cómo está funcionando nuestro programa de bloqueo etiquetado ¿qué nos dice el diagnóstico? el diagnóstico nos dice medirnos cuál es el nivel de maures o cómo está implementado nuestro sistema de bloqueo con base a la 8 29 sfr 190 147 ¿cómo estamos? ¿cuáles son las brechas que hay con respecto a este estándar o también con respecto a la normativa nacional que tiene que ver con el bloqueo y el control de energías peligrosas? Además nos va a permitir cómo ese sistema está alineado a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vamos a a verificar cómo está alineado a la 8 18.001 que más adelante se convertiría en el año 2018 en el año en la ISO 45.000 ¿cómo estamos? Ya teniendo este diagnóstico nos va a mostrar unas brechas lo importante de identificar esas brechas ¿cuál es? Generar un plan de acción y lo importante de ese plan de acción es ¿cuál es? Que ese plan de acción se realice en el menor tiempo posible claro que nos va a generar que en muchos casos ¿sí? ¿Alguien iba a participar? Sí, yo tengo una pregunta Claro que sí con mucho gusto ¿cómo podemos hacer ese ese diagnóstico? O sea ¿bajo una lista de chequeo? ¿qué les puede recomendar? Porque por lo menos los estándares mínimos lo miramos bajo la la parte pues de la 012 está por lo menos como lo podríamos mirar Sí, claro para esto hay un hay una una lista de preguntas a través de una lista de verificación ¿cómo lo tienen ustedes? Entonces con yo tengo ahorita si tengo tiempo les presento digamos una lista de chequeo en el cual nos dicen otros ¿cómo lo tenemos a nivel administrativo? Es decir a nivel de gestión luego nos vamos al sistema ¿cómo lo tenemos implementado? Luego pasamos ¿cómo tenemos el proceso de entrenamiento? Y luego pasamos ¿cómo lo estamos aplicando a la instalación? Es decir ¿cómo estamos realizando hasta las de mantenimiento? ¿qué herramientas tenemos para implementar el programa de bloqueo y etiquetado? ¿de acuerdo? Aló Bueno, muchas gracias Vale, ahora les comparto esa lista de verificación Ya teniendo ese diagnóstico implementamos el plan de acción ese plan de acción tiene que ser viable y factible ¿por qué yo digo viable y factible? Porque en muchos casos dentro de muchas organizaciones estos elementos no se tienen los elementos de control no se tienen ¿qué significa esto? Hay que generar un proyecto y empezar a generar la automatización de estos elementos críticos de seguridad para garantizar la seguridad y la integridad de esas instalaciones ¿qué significa? Hay que generar un proyecto y ese proyecto puede costar puede costar dependiendo de la instalación o de la unión de negocio un millón de dólares puede costar 500 mil dólares y si hablamos de industrias de capital intensivo pueden costar de 3 millones 5 millones 20 millones de dólares hace 3 años antes de iniciar la pandemia en un campo petrolero se generó un plan de acción y ese plan de acción era el que había que colocar un sistema de shutdown para unos sistemas de una de una instalación petrolera esos sistemas críticos de seguridad sensores de detección de gases control de atmósferas explosivas control de nivel significaba a la organización sacar de 5 millones de 5 millones de dólares y el plan de acción significa que lo tienen que implementar en los siguientes 6 meses hace 3 años antes de la pandemia veníamos de una crisis petrolera cuando el petróleo bajó a menos de 30 dólares el barril entonces todas las organizaciones todos los proyectos fueron congelados y cuál era el objetivo que se tenía para esa época cuando el dólar esté por cuando el calón el barril de petróleo esté por encima de los 80 dólares empezamos a ver si reactivamos los proyectos la organización dijo no 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 lo vamos a implementar el corporativo que era un corporativo europeo se reunió el corporativo y desarrolló una estrategia no vamos a implementar esto porque nos cuesta en 6 meses no tenemos los recursos pero si vamos a desarrollar ¿qué? si vamos a desarrollar ¿qué? esto a mejorar nuestro sistema de gestión nuestro protocolo para implementar ese sistema de bloqueo etiquetado ese sistema de gestión de seguridad y esos protocolos de operación de ese de ese campo petrolero para mejorar la seguridad ellos actualizaron todos los procedimientos colocaron una ruta de inspección una ruta de encontrar deficiencias y garantizaron durante esos tres años antes de empezar la pandemia que no se presentará ningún accidente y la verdad fue que lo lograron entonces pero yo digo que lo importante de ese diagnóstico de esa brecha es el plan de acción pero ese plan ese plan de acción debe ser ¿qué? viable y factible hay actividades que nosotros las podemos hacer en un mediano en un en un en un mediano corto tiempo pero hay otras actividades que deben ingresar al plan estratégico de la organización que incluye las paradas de planta o los proyectos nuevos ¿cómo vamos a integrar ese plan de acción con esa estrategia que tiene la organización para mejorar e implementar estos sistemas entonces por eso se debe ser revisar ese plan de acción y que sea viable y factible ya teniendo esto ¿qué se origina? un procedimiento se utiliza una serie de pasos para bloquear máquinas específicas una lista de ubicación de todas las fuentes de energía otros equipos en el área que debe bloquearse circunstancias peligrosas especiales pasos secuenciales que pueden estar en formato de la lista de verificación métodos de prueba y puestos en marcha todos estos procedimientos se deben implementar ¿por qué no? porque es importante que se tengan todos estos procedimientos ¿por qué? ¿quién me colabora? porque así se tiene mapeado todos los puntos y así vamos cerrando como la brecha de los potenciales claro sí por eso es porque con eso tenemos todo el sistema el sistema operativo vamos a ver aquí no este no es entonces permítame yo busco ya que me dio la oportunidad de míralo entonces están viendo el documento me convierten si están viendo el pdf sí ingeniero bueno entonces mira esta es una especie de lista de verificación para las actividades de aislamiento si lo están viendo esto es una que nosotros tenemos que hacer para verificar entonces este sistema lo tiene la industria de 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 la industria del petróleo y el gas con el objetivo todas las organizaciones del petróleo hacen parte de este organismo de este organismo que cuentan que es como como una cien que agrupa toda la industria del gas y el petróleo ellos comparten toda esa información para qué para crear lo que nosotros llamamos la cultura corporativa con respecto a la integridad de nuestra instalación hace integridad y manager lo llaman ellos con el objetivo de alcanzar la excelencia operacional se llena este protocolo y se verifica cada uno cómo lo estamos desarrollando cómo lo estamos desarrollando el circuito del sistema o el equipamiento que va a ser trabajado ha sido identificado y se tiene todo un plan de aislamiento y los protocolos los PID los planos los elementos críticos de seguridad que nos permite identificar cómo nosotros vamos a desarrollar las actividades de ese sistema y cómo lo vamos a aislar tenemos las etiquetas que ha identificado los circuitos de los sistemas y la lista de equipos que van a ser parte de ese plan de aislamiento porque cuando vamos a realizar este tipo de actividades cogemos un PID de esa línea que vamos a controlar y desafortunadamente ese PID es del año 2012 y estamos trabajando en el año 2022 yo acabo de regresar de un proyecto de precomisionamiento de comisionamiento de una instalación en Punta Arena Chile y uno de los y uno de las de las de las actividades que está desarrollando esta empresa una empresa más importante en Chile fue esto organizar este tipo de actividades porque ellos habían encontrado que muchos de esos PID no estaban totalmente actualizados y eso era que en los últimos comisionamientos se había presentado muchas fallas que cuando empezaron a hacer el plan de alistamiento de arranque no se tenía el protocolo desarrollado y a medida que se estaba construyendo se estaba comisionando y eso no debe suceder en nuestras organizaciones identificar todas las fuentes peligrosas deben ser identificadas completar en la evaluación de las tareas de riesgo específicas para el alcance del trabajo discutir los peligros con el equipo de trabajo acuérdate que hay dos equipos ¿cuáles son esos dos equipos? el equipo afectado y el equipo interventor el equipo que interviene esa actividad ¿quién es el equipo afectado? ¿quién es el equipo afectado? por favor el equipo afectado es el dueño de la operación es operaciones entonces ahí nosotros el equipo de 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 comisionamiento el equipo de de bloque que nos tiene que reunirse con operaciones para poder discutir cuáles son los peligros porque que tiene el sistema operaciones conocen más la instalación que mantenimiento porque mantenimiento es un interventor es un técnico que se dedica a corregir algunos problemas que se pueden presentar en nuestra instalación este equipo va a trabajar de una manera más común con el objetivo de lograr identificar esos peligros y cómo nosotros qué herramientas técnicas nosotros podemos utilizar para identificar esos peligros que ya se tiene dentro de nuestra organización qué herramienta nos lo puede dar un estudio HASO el estudio HASO nos identifica todos los peligros que se tienen en la actualidad en esa instalación entonces como ese estudio HASO generó un plan de acción nos dice a nosotros cuáles fueron los implementados y lo vamos a encontrar entonces vamos a encontrar todos esos peligros que tenemos y con base a eso vamos a generar nuestro programa de bloqueo y etiquetado vamos a aislar los puntos a identificar los puntos de aislamiento vamos a identificar los planos y los planos vamos a encontrar vamos también a implementar todas las herramientas de administración y de ingeniería como los bloques y las etiquetas para cada uno de esos componentes de ese equipo de ese equipo mire lo que nos dice a nosotros el punto 5 los candados y las etiquetas son instalados en los equipos y los equipos por el plan de aislamiento todos los aislamientos están están en el lugar y están o marcados para eso que se debe utilizar un diagrama de aislamiento un procedimiento de aislamiento los planos PID o un proceso o un diagrama un pdf de un programa o un diagrama de flujo de proceso los puntos de bloqueo y los elementos claves diseñados para asegurar la locación que nos dice que nos da todo ese estudio pues un estudio de anel de peligro de la instalación antes de tener todo esto nosotros debemos de asegurar que dentro de la instalación tenemos identificado todo el proceso de peligros de nuestra de nuestra instalación quien nos da ese elemento el estudio de peligros y riesgos que debe tener cada instalación dentro de sus procesos operativos de acuerdo entonces este documento nos permite desarrollar todas estas actividades nos da como resultado este proceso entonces con base a este protocolo ya tenemos ya el plan de bloqueo y etiquetado no sé si quedó claro el ejemplo con base a lo que me preguntaba ahorita nuestra colega aló si es claro si quedó claro o tiene alguna pregunta con respecto a este documento aló me confirman si quedó claro o no si es claro ah bueno vale como tú lo tienes aprovecha la oportunidad que tiene el micrófono abierto y nos des como una como una en tu instalación como tú lo tienes implementado que nos des algo que nos ayude con base a lo que tienes dentro de tu instalación o dentro de la unidad o el sector donde tú te desempeñas si hay como tal se lleva bloqueo y el etiquetado pero no se tiene así pues como como un procedimiento o como un sistema pues como tal implementado así se implementa como tal y se siguen los pasos del etiquetado y pues de los candados de colocar las etiquetas pero no está documentado yo creo que hay que trabajarle mucho al tema pues de que se puede hacer el inventario de todos los los puntos que tenemos desde parte pues de seguridad y salud de trabajo porque mantenimiento lo tiene mantenimiento tiene su inventario y se sabe dónde están los planes dónde están las administraciones a todo cierto y si usted hace el recorrido usted va a encontrar que tienen etiquetas y tienen los candados pero como tal nosotros no lo tenemos como un procedimiento nuestro de seguridad y salud que me parece pues un apunte muy importante para nosotros empezarlo a implementar claro y porque ese procedimiento te hace que el sistema sea vivo y te garantiza acuérdate que hablamos del ciclo de vias de los equipos te garantiza que tú vas a montar todo ese proceso durante todo el ciclo de vias de los equipos puede ser 20 30 40 años entonces y como en esos 30 no 20 30 o 40 años pueden pasar una cantidad de personas ahí ya no va a importar si yo tengo 10 años si yo tengo 20 años no porque va a garantizar que existe una cultura y cualquier persona que coja ese procedimiento lo aplique y tenga un entrenamiento anual va a garantizar que va a realizar esa tarea de acuerdo con ese estándar ¿de acuerdo? sí sí muy importante pero yo tengo una pregunta es que hay unas máquinas que no tienen las paradas de emergencia no tienen los botones los que se nos hablaba ahora eso como ingeniería nuestra que sería pues un control fuerte lo podríamos nosotros dar como proyecto para que se implementen esas paradas de emergencia porque en algún caso no hay sí claro soletas muy viejas sí y de pronto si se les lleva a cada accidente lo que se puede implementar es un control más fuerte sería como ingeniería plantear que como proyectos se generen esas paradas de emergencia claro que sí y vos sabes cuál es la herramienta que tú puedes emplear ahí un análisis de peligro y riesgos ¿qué metodidad tú puedes implementar para poder justificar el proyecto? utilizar un AMPE un estudio CASO un WARI o un CASI esa herramienta técnica de análisis de peligros te da toda la información necesaria para poder justificar el proyecto porque te da un plan de acción si nosotros si nosotros no implementamos esto te da una matriz de riesgo del sistema te dice este punto riesgo alto este punto es riesgo medio este punto es riesgo bajo entonces como ya tienes te da una herramienta ya de decisión esa matriz de riesgo tú lo puedes justificar y ya inmediatamente el área la gerencia te puede en un en un proceso de tres de medio de mediano plazo generar el proyecto para tú mejorar la seguridad operativa de tu instalación pero utilizando esta herramienta de control como está de análisis de riesgo como te acabo de mencionar vale muchas gracias vale entonces ya que toca el tema más adelante yo había hay una conferencia técnica que tenemos que desarrollar es eso herramientas técnicas para la verificación de riesgos esa la vamos a desarrollar si Dios quiere el otro año que son estudios HASO estudios WARI estudios HACI estudios LOPA con base a esto nosotros tenemos que una herramienta que nos va a permitir controlar los riesgos de nuestra instalación y generar proyectos de mejora más adelante ¿de acuerdo? bueno entonces el bloqueo de etiquetado son estos seis pasos el bloqueo de etiquetado significa prepararse para el apagado de la máquina apaga el equipo aísle el equipo párese en el lado derecho del panel de control puse su mano izquierda para jalar el breaker o el shutdown esto es un ejemplo aplicar el bloqueo de etiquetado y los dispositivos a controlar controlar la energía almacenada y verificar el aislamiento del equipo estos pasos se deben cumplir este es el protocolo este es el procedimiento que se debe hacer muchas organizaciones quieren optimizar este protocolo no es que nos parece que seis pasos es muy largo hagámosle cuatro pasos la metodología dice que son seis pasos no los debemos de saltar siempre se deben seguir estos seis pasos para evitar que se presenten saltos y se obvien algunos puntos y generemos una mala práctica en nuestro procedimiento de bloqueo y etiquetado entonces el primer paso es preparar la máquina para el apagado de acuerdo al protocolo que yo la acabo de presentar y de acuerdo a este paso apague el equipo ese es el paso dos el paso tres ¿cuál es? aísle el equipo párese al lado derecho para nosotros aislar el equipo identificar el sistema al cual vamos a aislar con todas las herramientas administrativas y las herramientas de ingeniería ya teniendo eso ya podemos elegir cómo lo vamos a cómo vamos a aplicar ese bloqueo cómo lo vamos a etiquetar con base a estas herramientas de ingeniería qué dispositivos vamos a emplear el quinto paso es controlar la energía almacenada desarrollar el proceso de verificación de esa energía y llevarla a un nivel cero y por último la ronda de verificación que hace el área de supervisión para verificar que todo el sistema esté totalmente aislado y que toda la energía esté totalmente cero que no haya ninguna fuente de energía almacenada estos son los seis pasos de nuestro protocolo de bloqueo etiquetado aquí hay algunos estos son unos videos más bien visuales visuales que nos dan a nosotros porque es importante implementar estos seis pasos entonces los voy a darle enter para que ustedes los vean y con base a esos videos si quieren me gustaría escucharlos para que nos dieran su retroalimentación este es un loto con base para un sistema eléctrico cables eléctricos esto es un sistema que puede es basado en eventos reales que nos dan un sistema que nos dan que nos dan que nos dan El riesgo, identificar el riesgo. Miren la importancia del supervisor. Vino el personal autorizado, el permiso de trabajo, su género. Por eso en el video que les decía, no basta con el permiso de trabajo. Ahí la era, el área, el control y el candado. Por último, la supervisión del control de energía, cero. Y por último, la actividad de aislar el sistema. Y el ok. Ahí ya sí se puede realizar la tarea de mantenimiento. Pero ahorita, esto, digamos, el ejemplo que da el Instituto de IOGP es que se debe implementar estos tipos de procesos dentro de nuestras instalaciones. Estos tipos de videos se deben compartir, pero es que es obligación de nosotros, los que estamos en el área de integridad mecánica y confiabilidad operacional, de compartir estos videos con nuestros colegas a nivel global. Ya vimos el control de fuentes de energía eléctrica. Ahí ya nos vamos para los equipos rotativos. Vamos a los equipos rotativos, miren lo que puede pasar. Gracias. 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 la barrera protectora no la tenían. Entonces, miren lo que se hace, permiso de trabajo, sistema de bloqueo, miren lo que hace el supervisor, pare, se colocan las barreras de ingeniería protectora, que son las cubiertas. Ahí sí se da, arranque la operación para retornar a la operación. Y garantizamos tanto la integridad de las personas como la integridad del equipo. Ya vimos el equipo rotativo, ahorita nos vamos a romper cuando hay pérdida de contención. Miren la importancia de los PID. Sí. Se isla el área. Se despertará el sistema. Ahí hay cambio de turno o la ruta del almuerzo. Miren lo que puede pasar cuando no tenemos identificado nuestro sitio de trabajo, o aislado nuestro sitio de trabajo, que generan la confusión. miren lo que sucedió. Por no identificar el sitio. Entonces, por eso es importante los planos, para poder identificar el área que tenemos que tener para poder realizar la tarea de trabajo. Le identificamos un punto de la necesidad. ¿Aquí está en la parte de la profesora? Sí, y vamos a hacer un punto de la profesora. no, no. no, no, no. No, no. no, no, no. No. Porque tenemos identificar el sistema. ¿Qué es la importancia del protocolo cumplir estos seis pasos? Y la última, la importancia de ese supervisor, que es el último eslabón para garantizar que la energía esté totalmente controlada con base a un protocolo o a un estándar de bloqueo etiquetado. ¿Qué les pareció el proceso, los procedimientos? Me pareció una información muy importante y muy interesante. Bueno, pues obviamente no es quedarnos con ellos, sino con ellos en práctica para prevenir, pues que eso es como nuestro piloto, pues nuestra base, que es la prevención. Sí, pero yo tengo una pregunta, bueno, una apreciación y es muy importante uno tener ese inventario de todos los puntos donde se van a aplicar, se va a aplicar bloqueo y etiquetado, porque así uno identifica que tantas personas van a intervenir en el proceso. Sí, porque por lo menos es una máquina que es una parada de una máquina importante o es una subestación o es una parte donde sea importante y deben intervenir varios trabajadores. Pues yo veo que ahí hay varias, sí, hay varios tipos de candados que son como sencillos o que son, sí, que solamente se coloca el candado porque tiene una sola orejita o veo que hay unos como ese tipo que tiene ahí como tijera, pues donde se le colocan varios candados. Porque es que por lo menos si van a intervenir varias personas y solamente se tiene un candado sencillo, por eso es importante primero hacer inventario y de ahí determinar qué tantos insumos necesitamos. Porque entonces si nosotros compramos insumos a pieza y siniestra, lo que no vamos a garantizar es que el etiquetado y el protocolo se lleven a cabo de la mejor forma. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú has cantado muy bien el objetivo que tengo yo con base a este taller de bloqueo y etiquetado. Eso es lo que se debe hacer. Antes que todo tener un inventario de qué es lo que nosotros necesitamos y tener un sistema operativo, identificarlo, cuáles son los equipos más complicados, cuáles son los equipos que requieren mayor atención para poder nosotros con base a esos equipos generar un listado para tener tanto las herramientas administrativas como las herramientas de ingeniería. Viste que el supervisor utilizaba el protocolo, pero también utilizaba la ingeniería, la herramienta para controlar la operación. Uno era muy sencillo, otro era mucho más que se necesitaba mayor experiencia, pero para eso se hace ese protocolo. Muy bien. Y aquí tenemos el protocolo. No es de hacerlo una herramienta que utilizamos, la herramienta de ingeniería. Claro, y no es hacer uno sentado en su escritorio, sino ir con el ingeniero, ir con el electricista, con las personas que están involucradas y que saben de cómo se hace, del hacer. Claro, exactamente. Por lo que arrancamos, acuérdense que esto es un equipo multidisciplinario, que trabaja juntos con el objetivo de qué? De sacar adelante una revisión técnica, una puesta en marcha, después de una parada de mantenimiento, después de una parada de emergencia. Eso es lo que se tiene que hacer. De acuerdo. Tenemos las etiquetas, tenemos las tapas de seguridad para el equipo de proceso, los elementos de control de prueba como las válvulas de seguridad, las cadenas para poder identificarlas, los tableros de control de bloqueo, la estación de bloqueo. Esta estación es muy importante que se tenga y que estos candados estén en la estación de bloqueo, no como usted, como me tocó que verlo a mí en una mina, donde la gran mayoría de los técnicos tenían ese candado, pero lo tenían como llavero dentro del cinturón de su pantalón. Entonces, ¿cuál es el reglamento? Tú lo acabas de mencionar muy bien. Si hay una tarjeta de seguridad en el equipo o consula, no arrancar. Esa es una política de este protocolo. Se coloca una tarjeta de seguridad y un candado para cada trabajador expuesto al riesgo. Los candados y las tarjetas son personales intransferibles. Los candados solo podrán usarse para propuestos de bloqueo y etiquetado. Los operarios son los dueños del proceso y ellos son los que deben verificar antes de dar arranque a los equipos. Durante las pruebas, el dueño del proceso debe asegurar que el ejecutor se encuentre en posición segura. Vimos los videos. Todas las extremidades fuera del área de contacto de partes de movimiento, de lo contrario, no debe de arrancar el equipo. Esto pasó y vimos un documental. Vimos un video de un accidente que pasó en real este año y vimos una serie de accidentes que han pasado alrededor de la historia de la industria del proceso. ¿Por qué? Si tienen procedimientos, ¿por qué suceden los accidentes? ¿Por qué no se cumple adecuadamente este reglamento? La implementación del programa. A continuación se incluyen algunos factores que hay que tener en cuenta a la hora de implantar un procedimiento loto. Formación de todos los trabajadores. Entonces, arrancamos con este proceso es generando una cultura, una inquietud. Es importante que todos los trabajadores que puedan acceder a una zona donde exista un proceso de bloqueo y señalización sean formados de tal forma que puedan reconocer e identificar cuándo se está llevando a cabo un proceso de esta naturaleza. La importancia que tiene el no manipular ningún bloqueo que ha realizado un compañero. Crear conciencia, es decir, cero tolerancia para evitar que los trabajadores puedan aplicar loto. Es importante la labor de sensibilización y es ahí donde participa la alta gerencia creando una cultura de liderazgo y responsabilidad con base a la excelencia operacional. Sobre todo las siguientes semanas después de haber impartido las formaciones. El mantenimiento del sistema loto, vimos el diagnóstico. Para que el sistema pueda perdurar debe existir un mantenimiento del mismo. Para ello deben programarse periódicamente unas inspecciones de todos los dispositivos de bloqueo de un centro de trabajo. La realización del programa, una vez realizado el procedimiento escrito y la realizaron de la formación, solo queda llevarlo a la práctica. Para ello existe una gran variedad de elementos útiles para la realización física de bloqueo de diferentes fuentes de energía como válvulas, gases, sistemas neumáticos, elementos eléctricos, etc. Además de ser fáciles de utilizar e imposibilitar el realmente físico del sistema, permite con ayuda de la correspondencia tarjeta, indicar claramente la razón del bloqueo y la provisión de su manipulación. El Instituto IJP ha generado una serie de videos como el que yo les cabré compartir a ustedes para generar este entrenamiento y hacerlo directamente dentro de la instalación. Y con base a ese entrenamiento se va directamente al punto que se quiera aislar y se genera la práctica para que eso se vuelva una competencia. Entonces se debe... Este es el que el equipo nuevo o revisado pueda quedar cerrado o apagado. Se debe desarrollar, implementar y aplicar un programa de etiqueta eficaz si las máquinas o el equipo no puede apagarse. Eso es cuando tenemos, como tú lo mencionabas anteriormente, hay equipos que por su antigüedad no tienen un sistema de seguridad. Nos toca generar un programa loto especial para esos equipos para poder generar el alistamiento y la actividad de mantenimiento y mejorar la seguridad de esos equipos. Por eso es importante que simplemente este método para equipos ya que no se consideramos viejos, pero afortunadamente continúan dentro de la operación generando actividades de producción. La realización del programa loto, incluye un desarrollo, una documentación, una implementación y una aplicación de los procedimientos de control de energía. Uso únicamente el cándido y la etiqueta utilizadas para un equipo o maquinaria en particular. Deben ser durables, normalizados y suficientemente robustos. Terciorarse con el equipo de cándido y etiqueta se identifican a los usuarios individualmente. Es importante tener un código de colores para identificar si ese cándido lo utiliza un instrumentista, lo utiliza un técnico mecánico o lo utiliza un electricista. Para poder identificarlo y poder dentro de ese protocolo, tener ese código de colores para cada uno saber qué tipo de actividad se está realizando. Si es una actividad de instrumentación, si es una actividad mecánica o si es una actividad eléctrica. Se debe establecer una política en la que únicamente el empleado que aplica el candado y la etiqueta tenga permitido desmontarlos. Revisar como mínimo una vez al año los procedimientos de control y energía. Me regalan un minutico por favor. Gracias. Gracias. Continuamos. ¿Qué pasa si no se puede bloquear? Código de prácticas como lo mencionamos anteriormente. Procedimientos que se describen para trabajar en determinadas situaciones en las que nos ajustan a las normas. Es cuando tenemos equipos muy antiguos dentro de nuestra instalación. O tenemos equipos de proceso continuo que constantemente se debe cambiar el alistamiento, cambiar de troquel, cambiar de cuchillas. Ese tipo de actividades nos permite generar un sistema que nos permite controlar esa seguridad y hacerle alistamiento que no pase de media hora o una hora. Este código se debe redactar las prácticas con las cuales vamos a desarrollar el proceso y publicarlo en el lugar de trabajo. Pero también a partir de ahí implementamos un sistema de seguridad que nos diga a nosotros. Un semáforo rojo, el equipo está parado porque hay un alistamiento. Amarillo porque se está haciendo la actividad y verde ya el equipo está en operación. Podemos utilizar este semáforo, esas luces que se instalan en sistemas operativos de continuos para controlar nuestro proceso operativo. Errores frecuentes. Dispositivo de volcón múltiple extraviado, las tijeras. Apagado o corte no realizado. La cerradura múltiple mal cerrada. Sin etiqueta, sin candado, sin etiqueta y candado. Cerradura no cerrada o llave dejada en la cerradura. Un candado para varios trabajadores. Estos no se deben permitir. Causa de las lesiones. No detener completamente el equipo. No desconectarse de toda la fuente de energía. No disipar la energía residual. Reinicio accidental del equipo. No despejar el área de trabajo antes de la reactivación. Falta de formación. Falta de procedimiento. Mire. Últimas palabras famosas. Y esto lo hacemos cuando tenemos personal con muchos años en nuestra instalación. Que han hecho muchas tareas, muchos comisionamientos, muchas tareas de operación. Entonces, tomará más tiempo bloquear que hacer la reparación. Eso se llama exceso de confianza. Solo tomará un minuto. Pero ese minuto le costó la vida a ese operario. Es la hora del almuerzo. No hay nadie cerca. Hagámoslo. Nadie nos está mirando. Le costó. Toda la vida a una persona. La máquina está parada. Debe bloquearse. Si está parada, ¿para qué la vamos a bloquear? Está bien hacerlo de esta manera. ¿Verdad? Lo hemos hecho así hace 20 años y no ha pasado nada. Pero desafortunadamente. Esta experiencia en 20 años le puede costar la vida de esa unidad de negocio. Entonces, estas palabras debemos de sacarla de la operación. Es decir, esto, este tipo de cultura reactiva no debe existir en nuestra instalación. Cero tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia cero? Todos tienen la autoridad y se les anima a detener el trabajo e intervenir si se observa un incumplimiento potencial o real de los fundamentos de la seguridad de proceso o cualquier otra actividad insegura. La intervención proactiva puede ser la última oportunidad para prevenir las lesiones o las muertes y también para garantizar la continuidad de ese negocio. Acuérdese que la seguridad va primero. El trabajo no debe comenzar hasta que todos conozcamos los fundamentos de la seguridad del proceso y podemos confirmar que podemos seguirlo en todo el momento. Es decir, esto se vuelve, se tiene que volver una cultura. El programa es una metodología, pongamos que lo hemos sacado de la Dupont para generar este tipo de trabajo. Todos estamos autorizados a intervenir o detener el trabajo si tenemos alguna duda sobre la seguridad de una actividad y no podemos seguir los fundamentos de la seguridad del proceso para garantizar la integridad de esa instalación y sobre todo garantizar que sea la continuidad del negocio. Si no lo hacemos, estamos dando un primer paso para una falla catastrófica que puede generar un accidente mayor. Entonces, estos son, este era el objetivo de nuestro taller. Ahorita si me gustaría escucharlo, que me den su retroalimentación, qué les pareció, si fue muy intenso, mucha información o cómo lo podemos mejorar. Por favor, ahí se lo escucho a todos ustedes, que me den su retroalimentación. O todas las preguntas que quieran que le haya surgido con respecto a este entrenamiento, a este taller técnico. Buenas tardes, invitamos a todos los ingenieros participantes para que puedan darle su aporte a nuestro ingeniero que nos ha dado esta conferencia tan interesante. Entonces, pueden levantar su mano para sí mismos hacer preguntas, sugerencias, le digamos comentarios que quieran hacer. O decirle que muchas gracias, que es muy interesante la, pues la, la capacitación, muy interesante todo el tema, pues, de lo que había te invitado. Muy clara la información, creo que, pues, las dudas que tenía, las, él me las resolvió y le agradezco mucho porque, de verdad que maneja muy bien el tema. Muchas gracias. Ese es el objetivo, el objetivo es que el alcance del taller técnico, pues, le... Ingeniero, tenemos el ingeniero Gustavo Villarreal, que también alzó su mano, pues, para dar su comentario o pregunta. Claro que sí, lo escuchamos, Gustavo. El proceso de etiqueta y candado, en el caso de trabajos en líneas que se utiliza el procedimiento de las cinco reglas de oro, aplicando el procedimiento de etiqueta y candado en un trabajo eléctrico, pero dentro de un tablero, usted reemplazaría las cinco reglas de oro. ¿Y nos puedes decir cuáles son las cinco reglas de oro, porfa? Las cinco reglas de oro en trabajo eléctrico es desconectar el equipo, verificar el corte visible, bloquear con... Con verificar ausencia de tensión, bloquear el equipo, aterrizar el equipo y señalizar el área. Sí, sí, es así, esto es lo que, eso es un sistema de bloqueo etiquetado, correctamente aplicado, muy bien. Sí, pero entonces en el área eléctrica, en lo que respecta a líneas, lo llamamos como las cinco reglas de oro, y eso es la aplicación de las cinco reglas de oro en redes eléctricas, que sería el bloqueo y candado del circuito eléctrico. Sí, pero en estos casos, una de las reglas de oro es verificar el corte visible. En una línea aérea, yo quitando una cañuela, tengo un corte visible, retirar la cañuela, yo veo que abrí el circuito, pero abriendo un interruptor dentro de un tablero, yo no veo que realmente el contacto se abre. Entonces, ahí no sé si lo interpretamos como corte visible. Sí, ahí sí tiene, no, en el tablero de control tú lo puedes controlar, pero tiene que haber una persona en campo que esté verificando que está aislado totalmente. Eso, tú no puedes confiar en ese, en esa operación así de, en ese tablero. Sí, o sea, lo que no veo, o sea, lo que veo hoy es que no hay lo visible, lo que llamamos el corte visible, porque yo abro un interruptor, pero no estoy viendo que el contacto, visualmente no veo que el contacto se abre. Entonces, no es visible, ya no sería un visible. Es a donde yo voy la pregunta. ¿Me explico? No, esa parte no te la logré capturar. Lo que trato en... ...tener es que un sistema eléctrico de alta, de alto voltaje, tú bloqueas el sistema, lo bloqueas a las aislas, y vas al sistema de control, y al control, te dice que el sistema está totalmente aislado. Tú te vas al switch, y que no logras verificar eso, pero tú tienes la otra parte que te está diciendo el sistema, está totalmente bloqueado. Yo creo que ahí estaría, te estaría complementando esa información. Ok, ok, listo. Le agradezco. No, no, contrario, estoy por tu parte, excelente. Esa es la manera, y es cierto, hay muchas veces, pues parece un trabajo, ese es un trabajo de alto riesgo. Trabajo de alto riesgo, y sobre todo en la parte de las cinco reglas de oro del sistema eléctrico de alta potencia, se tiene que tener mucho control. Para evitarlo, como lo acaba de decir nuestro colega, una mala práctica te cuesta la vida. Allí no hay nada que hacer. Muy bien. Bueno, ingeniero, en el momento no hay más manos levantadas, entonces con esto podemos concluir la conferencia, y agradecemos a todos los participantes, y especial a usted, ingeniero Nayán, por su presentación, y desearles a todos muy buena tarde, y muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, gracias. No, a ustedes también, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.